¿Qué fue lo que dijiste? ¿Por qué la cantaste con esa furia? No puedo mis amigas. Shakira todavía le está cantando. Yo creo que ya hay un nivel que Piqué no le está dando mente a eso. Piqué anda en sus twinkos con su mujer feliz. Oye la loca, los otros que tiró ahora. Ella debería de cogerse ya unas vacaciones. Yo la amo, Shakira. Además también. Shakira. 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 No, pero lleva ocho con Piqué. Eso fue hace mil años a De La Rúa. A la Argentina. A la Argentina. ¿Cómo es? De La Rúa. ¿Cómo era? De La Rúa. Ah, ese mismo. Te conocí. Eso fue a él. Sí. Oye, cuando hay que dice que cuando suena un bandoneón. Como que se llama. Como ella canta, como que dice. No, por eso estoy ronca, pero yo tengo un Shakira heavy. Dice así. Presten atención. Aquí tenemos seis líneas de canciones y serán tres para cada equipo. Ya, yo perdí. Ya, yo perdí. Pero oigan cómo va esto. Yo les voy a ir dando líneas de letras de canciones. A mi estilo. Con el tono que yo quiera. ¡Hala! No te vas a ver. Sal de tú, porque no te preocupes. Y ustedes van a identificar la canción. En caso de que un equipo no dé la respuesta correcta en diez segundos, pasamos al otro equipo. A quince. Claro, ¿por qué? Dime. Y si no vente. Por cada respuesta correcta hay mil fotos. Voy con el equipo del estudio warehouse. Vamos allá, vamos allá. ¿Por qué tú estás conmigo? Si tú eres mi equipo. No te vas a ayudar. No te vas a ayudar. Dice así. Podemos hablar de nosotros. Dice así. Primera canción. Podemos, por favor. Podemos. Podemos. Dale, meta mano. Ayúdame. Oye, este es el nuevo. Dice así. ¿Se le da esto? Hay que darle paz? No, no, no. Ustedes me dicen cuál es la canción. Ok. ¿Quién sea? Sé que sientes mariposas. Ah, no, yo no participo. No, pero qué carajo. No, no, no. Yo también sentí sus alas. ¿Eres tú que sabes? Yo. Claro. Es como declamando, como declamando. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. ¿Eres tú que sabes? Esa es manada. Manada. Ay, yo no sé tú. Voy con ustedes. Ay, yo que no lo sé. Ya ellos dijeron incorrecto. Con la misma cosa. Con la misma cosa. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame buscar aquí adentro. Eso es Irving Alberti. Yo sé. Yo sé. 10, 9, 8, 7. Diga lo que sea. Diga lo que sea. ¿Cuál es? No, pero tú lo que eres una copiona, niña. No. Para nada. Nicole, tú la tiras. Suéltala. Déjame. Déjame robarte un beso. Que me llegue hasta el alma. Cómo voy llenando de esos viejos que no escucha. Sé que sientes mariposas. Yo también sentí sus alas. Déjame robarte. Yo pensaba que si decía como. Este es de mariposas. Diga lo que sea yo. Dice así. Voy con un warehouse nuevo. Bien, esta cinta es fácil. Dale. ¿Y por qué ellos? Dale. Porque fueron ustedes, se equivocaron y vuelvo para acá otra vez. Pero porque ellos se equivocaron. Si ellos hubieran dicho bien, ya no. No hubiéramos pasado. No intentamos que fue diferente. Exacto. Voy aquí de nuevo. Dale. Pero esta está muy fácil. All right. Y si en la casa no alcanza para el aire. Esa es del Juanito. ¿Cómo se llama? Sí, yo sé cuál es. Habla, habla, habla. Habla ya. Habla ya primero. Esa misma. La de Camilo. ¿Cómo se llama el muchacho? Camilo. 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 Pero la tiene que cantar. Así mismo. No. Pero déjame un chin, por favor. No hay abanico. Y hay aire. Y hay cervecita. Y hay... Ya, agárrate de ahí. Dime, señor juez. Se la da muy buena. Pero claro. Él también que va acá. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Tengo para darte ni un beso. Pero sí puedo darte ni un beso. Pero sí puedo darte ni un beso. Hace atrante yo tengo un poquito. Pero... Hace atrante bailar pegadizo. Yo no tengo patritos de amaña. Pero sí cervecita en la playa. Y... Ganamos. Porque es tuyo. Porque es tuyo. Porque es tuyo. Porque es tuyo. Todo lo que tengo es tuyo. Riquísimo. Esa es la canción. Ahora el corazón de Anduyo. Que todo lo que tengo es tuyo. Dice así. Pero ya no. Cualquier cosa. Ay, 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 ay. A mirar nomás. Mira tu época. Ay, qué duro. Hoy con qué estudio. Vamos. Dice así. Escuchamos primero. Ok. Y lo consultamos. Mucho coco. En un yate en alta mar. Nadie nos va a molestar. Mira María Angélica lo que hace con su equipo. Lo que yo sé con ustedes. Nada. Tú no hiciste nada. Dice así, dije del bigote. No, no. Mucho coco. Mucho bloqueador solar. En francés. Qué duro. Qué duro. Saber como tu café. Estoy enamorada del estete, no se decírselo en francés, yo te amo,gy можете. Quiero saber páramé de 7 vorher. Quiero saber cómo tu café. Estoy enamorada del estete, no se decírselo en francés, yo te amo,Bidate. Quiero cop полああ're's it para mí. Escucheme para si. Bien ada換é de 7 Rohini. Si yo me lo entero. Qué duro. Qué así. Qué muy buena. Qué buena. Un beso a Meli Mel. Es de mi hermano. Meli Mel es de mamontra. Te quiero mucho, mucho. Pero mira como una concursante ahí. Y alguien que se muestra. Albert está casi comiendo pisa ahí. De verdad? Este concurso es difícil. Mira a María Angélica. Tú no sabes jugar en equipo. Solidaridad de equipo. Preten atención. Viene este año entero y no lo has pegado todavía a María Angélica. Voy con ustedes. No le contó. Y vamos a consultar también. Que no haya primavera. Óyelo ahí. Que se marchiten las flores. Esas son cosas que tú oyes. Que no tenga bandera. Pero. Que me quedes tú. Que me quedes tú de Shakira. Que se marchiten las flores. Que no tenga bandera. Dile tú, María Angélica, que tú no la sabes. Pero. Tiene que callarte. Me quedes tú. ¿Qué canción es? Yo no sé por qué yo dije eso. ¿Por qué es a mí de Shakira? Chicho Severino. No me dejen hablar. Repítela. No me dejen hablar. No me dejen hablar. Repítela. Que no haya primavera. No, no, no la puedo cantar. No, no. No. Que se marchiten las flores. Chicho Severino. Cinco. Cuatro. Tres. Que me quedes tú. Dos. Uno. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. El rey y todo el bateico. Uno. Suelta a Niki. Los valores que puedo sienta frío. Que me vea colores que me pierda el camino. Pero que me quedes tú. Que me quedes tú. Si estamos dulces, quiero en la primordia. Si me chico de flores, quiero en la bandera. ¿Quién le quedes tú? ¿Quién le quedes tú? ¡Amor! Oye. Me dio punto porque me la sabía. Diciens. Señores, pero yo la pongo todos los días en mis. Mani, este no es tan feo. ¿Se nota? ¡No! ¡Prétenlo muy feo! ¡Prétenlo muy mal! ¡Prétenlo muy mal! ¡Prétenlo muy mal! ¡Prétenlo muy mal! ¡Consultemos esta vez, por favor! ¡Sí, sí! ¡Dice así! ¿Por qué tú me miras y te ríes? ¡Por qué es difícil que vienes! ¿Por qué tú me miras y te ríes? Es fácil, pero se la voy a complicar. Le dije no a ser feliz. ¿Por qué? ¿Usted lo pensaba en ti? ¿Qué me pensaba en ti? ¿Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías? Amarte como tú lo hacías. ¿Está verdad? Sí, claro. ¿Que yo aprendería a amarte como yo lo hacía? Señor, ya no es que yo tengo otro tipo de música. ¿Quién es? Mi amor, pero no es la canción. No, ya, nosotros cantamos. ¿Está bien? ¿Está bien? Está bien. Ya la sabemos. ¿La cantaron? ¿Pero quién es? ¿Lo vamos a dejar en mis textos? No, por favor. Pero cántenla otra vez, por favor. Cántame de nuevo, va. Que yo aprendería a amarte como tú lo hacías. Y hoy debo decir adiós. Señores, señores. ¡Ey! ¡Kani García! ¡Kani García! ¡Kani García! ¡Kani García! ¡Troba! ¡Kani García! ¡Kani García! ¡Suscríbete! ¡ metre r Giov Starts Mal Observe! пом Cantar ¡Este Metal overwhelming! ¡ Ez que pueden comparar a laicería bits l implementas o portенные Acadones La vida te está golpeando por estar en las rayas. Porque cuando, oye lo que pasa, tienes que aprender a conocerte. Cuando tú lo estás haciendo mal, todo te sale bien. Entonces cuando empiezas a hacerlo bien, las cosas se te complican. Entonces, síguelo haciendo mal. ¡No! Irving Coelho. Perdón, yo lo conozco. Irving Coelho, ¿eh? Tía Mau, no te metes en eso. El venido te está ministrando ahora mismo, no lo permites. Tía Mau. Y el diablo que sí. Y Dios que no. Y el diablo que sí. Oye, permiso, amiga, permiso. Me avisa que... ¿Tú estás de año en eso? Así que deja tu coro. Ahora viene... Y no se sabe. Díganle a mi corazón con él estaba venido. Como que ella fue de un día para otro. ¿Tú sabes la lucha que cogió esa muchacha para encontrarse con ese muchacho ahora? Es un proceso. Entonces, cuando tú lo haces mal, te va bien. Y te veo feliz, gozando, está metiendo las patas, está haciendo desorden, escondiendo el teléfono, que sé yo qué. Pero te va bien y te veo feliz. Cuando decides hacerlo bien, te va mal. Conclusión. A lo mal. Amigo televidente, no le hagan caso. Amiga, por favor, ese es mi consejo. Yo doy mi conferencia como yo quiera, de usted la suya. Llévenme a mí. Oye, ahora, llámela a ella y asegúnen su futuro. Sigue lo haciendo mal. Ir bien, Alberto. Dice así. Wow. Qué batalla. Voy con quién ahora? No lo permita, con nosotras. Nosotras, para las ganadoras. Pero nosotras ganamos. No, pero ganamos de este lado. Espérate, esto es suave. Ah, sigue. No, pero no lo pasaban ellos. Está bien, ok. Le vamos a dar el chance. Que soy quien te espera. Que soy yo quien te llora. Que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Y horas, yo me las sé, papá. Vos dale, a ver. Mira, dame un minuto. Hombre, y horas. Que soy yo. La tía Mau, por favor, es un médico. La tía Mau, un médico que se está derritiendo. Un olor, un olor. Que soy yo quien te espera. Cinco. Que soy yo quien te llora. Donde es el reloj, no es el reloj. Que soy yo quien te anhela los minutos y horas. Donde es el reloj. Donde es el reloj. Cinco. No, espérate. Cuatro. Cuatro. Espérate. Cuatro. Tres. Ya no ha pensado, un segundo. 2, 5, que se fueran las flores, que se fueran las flores, que se fueran las flores, voy con ustedes, que soy yo que te espera, que soy yo que te adora, que soy yo que te adora, que soy yo que te adora, los minutos y horas, me muero por tenerte. No, no, no. Natalia. ¡Maria Santísima! ¿Quién es que la canta? No, no. Pero es por curiosidad. Natalia. Ahí está, ahí está. Correcto, muy bien. Que cosió su posición, esa es ella, la de ahorita no era ella, esa es ella. Vamos a ver, después de la pausa, cómo va la puntuación, el señor juez está ready ya para darla. ¡Adelante, Nicky! ¡Súbelo! ¡Súmero, Nicole! ¡Suscríbete al canal!